Hola, todos mis queridos seguidores, bien medial kanal de Heart of the Magazine. Barış Baktaş de hola seriede televisión por su novia Yağmur Yüksel. Todos los detalles estén en este video. No, vidas has que bir teñeirse kanalidad y me gustan irse o video antes de pasan irse as noticias. Barış Baktaş Yağmur Yüksel dos actores extorsos de la evolución de mandalara Televisión Turca han estado trabajando juntos recentemente en una serie de proyectos. Sin embargo, según los últimos acontecimientos, se afirma que Barış Baktaş abandona este proyecto y esta decisión dañó la relación entre los dos. La decisión de Barış Baktaş de abandonar su proyecto conjunto de la serie se anunció sorprendentemente en el set de la serie. Los fanáticos del dúo y la prensa de las revistas comenzaron a preguntarse sobre los motivos detrás de esta separación. Al parecer, esta decisión de Barış Baktaş provoca una gran presión en las relaciones. Yağmur Yüksel hizo una declaración en la prensa tras esta transformación de las relaciones. El famoso actor dijo trabajar con Barış y participar en los mismos proyectos fue una experiencia especial para nosotros. Sin embargo, lo que ha sucedido ahora ha complicado nuestra relación. Yağmur Yüksel añadió que no se tomó personalmente la salida de Barış Baktaş de la serie, pero que esta decisión se mantendrá en secreto. Los amigos cercanos y familiares del dúo quedaron sorprendidos por estos repentinos acontecimientos. Aún no está claro por qué Barış Baktaş se independió del proyecto y cómo se vieron afectadas las relaciones. Hemos llegado al final de nuestro video. Gracias a todos por ver mi video. Adiós. Te amo.